Tiene la palabra el diputado Ávila. Se sesione, como dice el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, los días martes durante el mes de mayo. Si es posible que sea a partir de las 8.30, y también, mocionar concretamente que después de aprobado esto, de acuerdo a las distintas mociones que se han planteado, nos quedemos a discutir sobre la grave situación que ha generado el gobierno de la provincia con una represión descontrolada en el departamento de Andagala. Es un tema que no lo podemos poner bajo la alfombra. Somos representantes del pueblo. No nos han votado para hacer seguimiento de los actos del oficialismo. Ya hay dos diputados provinciales con licencia cumpliendo funciones en el Poder Ejecutivo. Ayer el Poder Ejecutivo se ha robado funciones judiciales. Listo con la moción. Estamos en comunicación. Listo con la moción.